Una vida ligada a la espada y al rencor que no perdona Es la historia desgraciada de los amantes de Verona Familias enfrentadas por un odio feroz Sus hijos inocentes solo sienten amor Montescos, Capuleto son intriga y traición Romeo y Julieta la sublime pasión Los dos adolescentes se juraron amor Amor eterno para siempre es su decisión El destino ha conspirado, los quiere separar Contra la vida misma ellos van a luchar Romeo y Julieta los amantes del amor Sublimación, Julieta y Romeo Tanto odio ha regado, no queremos heredar Lo que queremos es abrir puertas El efecto del amor, nuestra munición Cumpliremos nuestra promesa Hasta la muerte Romeo y Julieta Contra la intolerancia de una cruel sociedad Valientes se enfrentaron con su sola verdad Su amor como bandera tienen para triunfar Sin importarles lo que digan, no hay marcha atrás La historia de este amor no ha conocido rival Un símbolo que el tiempo nunca podrá borrar Amantes para siempre contra la adversidad La más grande historia de amor contada jamás Romeo y Julieta los amantes del amor Sublimación, Julieta y Romeo Tanto odio ha regado, no queremos heredar Lo que queremos es abrir puertas El efecto del amor, nuestra munición Y cumpliremos nuestra promesa Hasta la muerte Romeo y Julieta En un prófugo Romeo se ha convertido Su venganza con la espada ha saldado El cura y la institutriz han convenido Fatal pócima para poder reunirlos Romeo y Julieta los amantes del amor Sublimación, Julieta y Romeo Tanto odio ha regado, no queremos heredar Lo que queremos es abrir puertas El efecto del amor, nuestra munición Y cumpliremos nuestra promesa Hasta la muerte Romeo y Julieta Ellos son Romeo y Julieta Los amantes del amor Sublimación, Julieta y Romeo Tanto odio ha regado, no queremos heredar Romeo y Julieta El efecto del amor, nuestra munición El efecto del amor, nuestra munición Y cumpliremos nuestra promesa Hasta la muerte Romeo y Julieta Romeo y Julieta Romeo y Julieta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!